Bueno raza, los que vieron el stream saben que no he dormido nada. Mi avión sale a las 6 de la mañana de Monterrey para llegar a Ciudad de México y a las casi 9 horas de Ciudad de México salimos hacia Bogotá y no he dormido nada. Los que vieron el stream saben y les conté los problemas que he tenido para dormir estos días y lo mucho que me ha costado ya durante una semana de manera fuerte y pocos más días de manera menos intenso. Pero pues voy a intentar grabar esto para ver si me ayuda a dejar de pensar en eso y también a mantenerme activo haciendo algo en lo que no duermo y tomo el vuelo hacia Ciudad de México. Así que les estaré contando en este vlog. Esperemos que todo salga bien. Bueno raza, ya estoy en el aeropuerto de la Ciudad de Monterrey. Pues primera tragedia hoy. Pude documentar mi maleta y todo, todo bien. El único problema es que me habían dicho que podía traer una maleta documentada. Al final resulta que no. Y pues ya tuvimos el primer gasto del viaje. Mil pesos mexicanos que vienen siendo unos 50 dólares creo. Este, más o menos a prox, un poquito más. Ahora que bajó el peso contra el dólar, güey. Pero pues que les cuento. Primera tragedia del viaje. Esperemos sea la única. Esperemos no haya más. Vengo algo cansado. Ojalá pueda dormir un poquito en esta parte del vuelo y luego en el vuelo de México a Colombia dormirme todo lo que pueda. Y pues nada más. Creo que todo bien por el resto. Cosas que suceden, ¿no? Que te dicen una cosa y resulta que es otra. Pero pues bueno, no pasa nada. Habrá quien me diga que, oye, pero si nada más van cinco días o cuatro días. ¿Para qué llevas una maleta documentada? Una, por comodidad. Dos, porque si me lo permiten y me dicen que tengo una maleta documentada. Como toda persona ansiosa, pues aprovecho todo el espacio para fallar lo menos posible. En lo que me vaya a poner, en si va a ser frío o calor, en si va a combinar o no, lo que sea. Que ya saben que una mente que piensa en todas las posibilidades como el Doctor Strange puede hacer, ¿no? Pues pues vamos a ver qué tal nos va de vuelo. Ojalá todo bien. Y pues sobes. Me cambiaron al Raptor por un señor. Qué motivado. Están lloviendo estrellas. Ya adivinen quién no se trajo nada para el frío. Para la lluvia, impermeable y todo el pedo. Para chicotear mañana, güey. El que sigue, pero pues por hoy venimos bien, ¿no? ¿Tragiste bocina? ¿Bocina? No, güey. Soy humilde y de familia numerosa, güey. Bueno, pues llegamos desde hace mucho. Fumos a comer el Raptor, Stigma y yo. Luego se quedó a descansar. Esta es la habitación, por si la quieren ver. Ya tengo todo tirado, perdón. También todavía porque me acabo de dañar. Las almohadas que me acabo de acostar. Mi maleta tirada porque me la voy a siempre estar abriendo. Nada más la cierro al salir y ya. Este, aquí tengo arrumbadas mis cosas. Está el escritorio. Y esta bolsa de FMS que no sé qué pedo. Que tiene como dulces o botana aquí. La neta, no sé qué rollo. Pero bueno, ya saben qué tal está la habitación y así. Vamos a ver qué vemos. Están practicando afuera, güey. Ay, cállense los cinco un rato. Banda, no sé por qué nos pusieron el nombre ahí. Pero al lado está Chuty. Unos mil likes y le tomo la puerta al Chuty, banda. Es mi roomie. No es casualidad si nos enfrentamos en los playoffs, ¿eh? Jeje, un saludito, güey. ¿Nos ves o no? Elevation. A ver quién entra. Como el rey del rumble, ¿no? A ver quién sale. Mira, así es como me estoy entreteniendo. Bien divertidos. ¿A poco no? Me están poniendo una chinga. Pero pues no pasa nada. Nada comparable a la que les voy a poner el sábado. Me la ponen. Bueno, racita. Se acabó el día. La verdad fue un día muy tranquilo. No pasó mucho. Todos llegamos muy cansados. Varios llegamos hoy. Creo que nada más la gente de España llegó el día de ayer. Hoy me parece que llegaron los de Chile, Argentina. Y creo que ya me encontré con Saina. Me encontré con Larrix. Me encontré con Chang. Me encontré con Mecha. Me encontré con Acertijo. Con Joker. Con Base. Con Atenea. Con Chuty. Con Mena. Con Gassir. Con Skone. Me encontré con mucha banda. Pero la verdad es que todos andaban en su rollo. Todos andaban muy cansados. Entonces, no mucho que contar el día de hoy. Ya estamos por acá. El día de mañana generamos contenido. Y también tenemos que hacer lo de... ¿Cómo se llama? Los FMS Awards. Entonces, este... Que yo pensé que iban a ser más temprano. Pero no sé en la noche. A ver qué tanto deja la banda cansada. Yo soy muy, muy... Este... Yo soy muy partidario de que no deberían de utilizar el día anterior para hacer muchas actividades. Porque mañana hay actividades desde temprano. Que sesiones de fotos. Que grabar contenido. Que no sé qué. Y luego en la noche es esto. Y termina... Creo que... Terminamos volviendo al hotel como a las 11 de la noche. Una cosa así. Y se me hace que está pesada. Para tener una competencia de dos días. Que puede ser de dos días. Pues... Está pesado. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a darle. Que a eso venimos. Y... Con todo y sin miedo. Nos vamos informando. Y a ver si mañana tenemos chance de grabar cosas. Pues las grabamos. Y si no, pues no pasa nada. Obviamente el día del playoff no quiero hacer nada. Porque me gustaría concentrarme para competir. Esto lo hago, pues... Los que vieron mi stream anterior. Que ya no está. Pues más que nada como para distraerme. Para hablar. Para andar con... Todo este rollo ansioso que he tenido durante una semana. Que no me ha dejado dormir. Así que ahorita son las 10. Algo así. Y pues ya. Vamos a dormir. Voy a intentar dormir. Vamos a acostar. Y esperamos tener suerte. Cuídense mucho. Y nos vemos la próxima. En raza. Así me ven así. Todo despeinado. Todo... Desmañanado. Es porque... Estaba dormido. De repente empezó a temblar. Se empezó a mover todo. Y yo decía de que... Ah, chinga. Pero pues no está sonando ninguna alarma. Ninguna alerta. Ni nada. Pero así se movía. Y estoy en el último piso. Estamos en el último piso. Y yo me levanté. Y sentía que se movía el piso. Y todo. Y yo decía. Que chinga. Pero pues no suena nada. Y dije. A lo mejor estoy soñando. Y me salí por el pasillo. Me asomé. Y vi que no estaba nadie. Que nadie salía. Ni nada. Y dije. A ver. No. Salí yo. Y seguía sintiendo que se movía. Y me asomé por la ventana. Y no veía que saliera nadie. Ni a la calle. Ni nada. Y yo decía. Ah, cabrón. ¿Cómo está el pedo aquí? Aquí es diferente, ¿no? Y pues ya salí. Y hablé con los mexas. Uy, los mexas fuimos los únicos que como que nos levantamos. Y sentimos el temblor. Y fue como de. No, protocolo. Que a una la hay que bajar. Y la madre. Pero me asomé las escaleras así. Para ver la planta de emergencia. Nada, güey. Lo único que me toqué fue el manillo de gasil. Y pues nada. Afortunadamente todo bien. No pasó mayores. Fue nada más así como el que nos levantó. Este. El movimiento. Aunque sí se sintió. Sí se sintió festecido. Aunque creo que fue de 5.9. Este. Pero bueno. Qué tan mala suerte debo de tener. Que no había dormido en una semana. Y hoy. Que me había aguantado. Casi 24 horas. Con solo una hora de sueño. Y que me había quedado medianamente bien dormido. Porque también traía. No sé qué ideas traía en la cabeza. Que estaba como soñando. Y sentía que mi cabeza estaba despierta. Pensando estupideces. Pero estaba más o menos descansando. Me despierta. A las 4. 20 de la mañana. Un sismo en Bogotá. Ya eso es llevarlo al. Llevarlo mal a suerte del extremo. Pero bueno. Afortunadamente todo bien. Foley Manca. Lo des. Lo des. Lo des. Gracias.